Ah, ah, oh yeah, sabrosa, sabrosa, princesa, mentira, soy gay, mijo, pizza, mis pizza, me gustas, ay, yo quiero macho, no, checito, bol de pupas chingada madre, no, ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Hola compadres Si te gusto el video Suscríbete al pinche canal Y dale like al pinche video Déjame tu comentario para ver que te pareció